No muchos son tan privilegiados como nosotros para ver nacer una nueva civilización ante sus ojos. Hay momentos en las calles de Virginia City en que cuestiono el uso de la palabra civilización. Siempre pasa así con lo nuevo, Hobson. Un diamante antes de ser pulido no parece más que un pedazo de piedra. ¿Es este el estilo norteamericano de brindar por una ocasión importante? Por tu hijo en su decimoctavo aniversario. Por el cumpleaños de mi hijo Jimmy en Norteamérica. Por la unión del pasado y el presente para crear un mejor futuro. Han honrado mi casa y ahora hay mucho que hacer. Es una suerte que conozcas a la familia Cartwright, Hobson. Me complace saber que aquí en América el afecto y el respeto de los hijos por su padre es tan fuerte como en la tierra de nuestros antepasados. La familia Cartwright tiene gran respeto por ti, tío, y admiración por tu hijo. Estoy feliz de que los jóvenes nos honren con su presencia en la fiesta de cumpleaños. Y descuida a Hobson. Tu amigo Hoss cenará tan bien como si tú mismo hubieras cocinado. No, 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 no. Ah, sí. Tú y yo somos como uno solo, Billy. Tendremos que acabar con toda esta porquería antes de que en Virginia City ya no se pueda vivir. Bonanza Protagonistas Michael Landon Lorne Green Bernal Roberts y Dan Blocker Hoy presentamos Los Mercaderes del Terror Oye Yu ¿De veras van a servir nidos de pájaros de cenar en la fiesta de Jimmy Chang? Eso fue lo que dijo Adam No estoy seguro de que me gusten Tratándose de comida, sé que te gustarán Hobson ¡Papá! ¡Adam! ¡Venga pronto! Hobson ¿Qué te pasó muchacho? ¿Puedes hablar Hobson? Parece que le dieron una paliza Sí Papá, permíteme llevarlo a la casa Olvídese de esto Hobson está bien Esto incumbe a los chinos solamente ¿Qué opinas de eso, papá? ¿Crees que se metió en un lío con uno de esos pandilleros Tong? No, no lo creo La Tong es una organización protectora compuesta por gente civilizada No sé hasta dónde habrán llegado con esto Demasiado Sobre todo en las minas de oro de California No sabía que estuvieran hasta en las montañas ¿Pero por qué hacer algo semejante? Porque Hobson es chino Es lo más ridículo que he escuchado, papá Siento que debo entrar ahí Y destruir ese maldito pueblo No, tú irás a la fiesta de Jimmy Chang mañana Como lo habíamos planeado ¿Entonces qué? ¿Vas a olvidar que alguien golpeó a Hobson? No vamos a olvidarlo Pero tampoco a buscar más problemas para los chinos De los que ya tienen Tienes suficiente dinero, ¿verdad? Oh, sí, ya pagamos el regalo de Jimmy Chang Solo vamos por él, papá Está bien, los veo luego Vamos ¿Qué es lo que quieres, Lee Chang? Hoy es cumpleaños de mi hijo Ah, qué tierno Y quiero comprar 18 banderas norteamericanas pequeñas Ajá Es que... Se te acabaron las banderas, ¿verdad, Hammond? Oh, sí Sí, es cierto Lo olvidé No tengo banderas norteamericanas Lo lamento ¿Y por qué lo lamentas? No tengo, Chang Tendrás que ir a otra parte Gracias Buscaré en la tienda del señor Campbell Él tampoco tiene Ni tampoco nadie más en el pueblo Lee Chang Amigo mío Ah, señor Ben Señor Adam Parece que mi sobrino les dio buena salud con su comida Su sobrino Hobson alimenta a mi hermano Hoz excesivamente Es un gran día para ti, Chang Debes estar muy orgulloso de tu hijo Señor Cartwright ¿Puede contestarme una pregunta? Por supuesto Lo que se te ofrezca Adelante Hay algunas personas en su pueblo A las que no entiendo Quería para mi hijo una fiesta de cumpleaños norteamericana Yo no me preocuparía Pastel y velas y listo Ah, sí Deben ser velas Y no banderas ¿De qué hablas, Chang? Había pensado poner banderas norteamericanas en el pastel Pero entiendo que no está permitido ¿Quién lo dijo? Ah, eso no importa Chang ¿Hammond no quiso venderte las banderas para el pastel de Jimmy? No lo entendí Pero no quiero problemas Ven, Adam Qué gusto verlos ¿En qué puedo ayudar a mis clientes favoritos? Queremos comprar unas banderas norteamericanas No tengo pequeñas, ven ¿Y cómo sabes que queremos esas pequeñas? Sí, tal vez buscamos una enorme Bueno, esa sí ¿Tú atiendes la tienda ahora, Jesse? No Tengo mis propios asuntos, es todo No te metas con los nuestros Tienes muy mal humor, Adam Bien, ¿qué pasa, Hammond? Estoy seguro de que no tengo ¿Por qué no vas y buscas con más cuidado? Sí Veré por aquí Ah, aquí hay algunas Creí que ya no tenía Son tres, cuatro, cinco, seis ¿Cuántas necesitas? Dieciocho Son para un pastel de cumpleaños Hay algunas de más Que sea un dólar Gracias Adam No permitas que Jesse Tibbs te saque de tus casillas Es inevitable Es un pistolero y ladrón de ganado Y aún así anda suelto Ya caerá en su propia tramo Andy Fulmer para alcalde Virginia City Andy Fulmer Esto se pone bueno para alguien que se lanza para alcalde Adam Jesse Tibbs sigue siendo capataz de ese rancho que Andy Fulmer compró a los Carson ¿Hasta donde yo sé? Hobson ¿El asunto de las banderas con Lee Chang? Estas parecen técnicas de campaña que Fulmer usaría Están los irlandeses, ahora los chinos América para los americanos Es una política difícil, papá Adam, hazme un favor ¿Quieres llevar esas banderas a Lee Chang? Dile que Hammond se equivocó ¿Qué piensas hacer? Tengo que hablar con alguien Adelante Ven, Cartwright Qué gran honor ¿A qué debo el placer de esta visita, señor Cartwright? No tienes que entrar en tantas formalidades, señor Fulmer Te conozco desde ese tiempo ¿En qué escuela obtuviste eso? La de la vida, la misma a la que fuiste tú Solo que yo no me hago llamar abogado Ah, la gente tiene problemas y me pide consejos La ley no me prohíbe cobrar algo por ayudarles ¿A qué debo tu visita, Ben? Andy Sé que te estás postulando para alcalde Así es ¿Y cuál es tu política? Virginia City para Virginia City Corto, tierno y definido ¿Te gusta? Depende de lo que eso signifique Que Virginia City pertenece al pueblo Que la hizo lo que es Que no queremos forasteros ¿Y cómo defines a un forastero, Andy? Bueno, Ben, tú No vives en la ciudad Y no podrías votar por mí Aunque quisieras hacerlo Y me alegra que ese sea mi lema Hablo de que nos ha invadido gente extraña Que desea trabajar por nada Vienen y nos quitan el pan de la boca A las personas que hemos levantado este país ¿Por forasteros ¿Te refieres a los... Irlandeses? ¿Ingleses? ¿O a los chinos? Mira, Ben Antes de que empieces a hablarme de prejuicios Espero que recuerdes Que el país está lleno de irlandeses Ingleses, franceses Y a esa gente es a la que debo proteger No fue mi idea No fue mi idea en absoluto hablar de prejuicios, Andy Yo... Solo quería saber qué pretendes Sí ¿Significa que estás contra mí, Ben? Significa que... Si me entero de que tú O alguno de tus hombres Tuvieron que ver con la golpiza a mi cocinero Te voy a atar una soga al cuello Y te arrastraré por las calles de este pueblo Ben... Como te dije antes Tú no vives en esta ciudad Y no puedes darme tu voto Así que... ¿Para qué meterte en la campaña? Creo que acabas de invitarme Andy ¡Post! ¡Joe! Maldita sea Es Jimmy Chang Yo que quiero sorprenderlo con el pastel Y me lo topo en plena calle No esperaba verlos hasta esta noche Vendrán a la fiesta, ¿no es cierto? Claro que iremos ¿Qué te pasa, Joss? De veras van a dar nidos de pájaros Mi padre sintió lo mismo Con el primer pedazo de pie de manzana Que probó al llegar aquí Hasta luego Tengo que ir a la caballeriza a trabajar Ve tranquilo, Jimmy Es un buen muchacho Sí Decidió ir a la universidad en un año Y lo hará ¿Crees que sepa que esté su pastel? Un niño de dos años lo sabría Y Jimmy Chang cumple 18 Hola, preciosa Podrías decir algo mejor que eso en público Pues anoche no te importó demasiado Billy Wheeler Ni siquiera estuve contigo anoche ¿Y con quién entonces salí? Tommy Gaines O Ned Wilkins O El chico Pierce O tal vez con él ¿Y qué sé si fuera? Si no supiera que bromeas Te rompería la boca Aléjate de mí Supón que dijera esto a tu padre ¿Qué crees que te haría el viejo? Mejor pórtate bien y no se lo diré Ya déjala Déjala tranquila ¿Por qué no me obligas? Acabas de cometer el peor error de tu vida Y no lo volverás a cometer Jimmy Déjame ver esa herida Estoy bien, señorita Mejor déjeme Solamente te limpié una herida Una chica lo haría por cualquiera Sí, por cualquiera No pretendí decirlo como lo dijiste Está bien Estoy acostumbrado Ten Te pondré un poco más de agua ¡Sally! Padre Vuelve a la casa Pero padre ¿Me escuchaste? ¿Por qué? ¿Qué hice? Has deshonrado mi nombre Humillándote ante este salvaje Solo estaba ayudando a Jimmy Billy Wheeler lo golpeó Y yo le agradezco a Billy Wheeler que lo hiciera Padre, ¿cómo puedes decir eso? Jimmy no hizo nada Vete a casa antes de que te lleve a golpes No te tengo miedo, padre No he hecho nada malo Cualquier muchacho que veo Para ti es el diablo ¡Basta! ¡Sally! No te acerques a ella No debió hacer eso, señor Ridley Maldito ¡Padre, no! ¡No, por favor! ¡No! ¡No! ¡Usted la mató! ¡No! 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 Te dije que había sido tu peor equivocación Te lo advertí, Chino Yo no estaría tan preocupado, Chang Jimmy llegará en un momento Seguramente el viejo Ridley le dio más trabajo Ya lo conoces, es un despiadado A Jimmy no le importa Trabaja duro Hace lo que le ordenan ¿Tú qué crees, Chos? No lo sé Estoy tan ansioso por ganar dinero para la universidad que pudo olvidar su fiesta Ya se demoró casi una hora ¡Jimmy! ¡Jimmy! ¿Qué te pasó, Jimmy? ¡Hopsy! Trae agua y una toalla ¡Rápido! ¿Qué pasa, hijo? Me venían siguiendo ¿Quién lo hizo? Tuve que defenderme, Chos Querían matarme ¿Por qué? ¿Qué hiciste? Yo no hice nada Algo debió pasar Sally Ridley falleció Su padre le dio un tiro Fue un accidente Y creen que yo lo hice Mejor cuéntame toda la historia con detalles Desde el principio Fue un accidente, Joe Joe quería a Sally Jamás la habría dañado Sabemos que está ahí Que salga Que salga o entraremos Alguien saldría lastimado Cálmense Nadie dañará al muchacho Hablaré con esos tipos Joe, ven y cúbreme Si quieren entrar Tendrán que pasar sobre mi cadáver No buscamos ningún pleito Solo queremos al muchacho Es todo No saldrá de aquí Cometió un crimen Y tiene que afrontar las consecuencias Eso es muy precipitado, Billy Supón que hay una alternativa O lo llevan a la cárcel O traemos una soga ¿Qué prefieren? Esperen aquí ¿Se llevarán a mi hijo? Sí, Lee Chang Lo mejor será que Joe y yo lo llevemos a la cárcel Pero crees en Jimmy Descuida a Lee Chang El comisario Halstead es un hombre justo Sabrá cuál es la verdad Padre, en Norteamérica un hombre es inocente Hasta que se demuestra lo contrario ¿No es verdad, Hoss? Así es, Jimmy Vamos Sí, andando Hobson Adam vendrá a buscarnos Dile que fuimos a la cárcel ¿Por qué se los permitiste? ¿Pudimos hacerlo confesar? Billy, Billy, Billy ¿Ya olvidaste lo que dijo Fulmer? Hay que dejarlo hervir Que hierva, simplemente ¿Me has dicho la verdad? Seguro no se te olvidó nada Ya le dije todo lo que pasó Me inclino a confiar en él ¿Pero cuántos más lo harán? Esa es la pregunta Yo le creo Conozco a esta familia desde hace mucho Son honorables Claro que son honorables Pero eso no cambiará las cosas No con ambiciones políticas de por medio ¿Hablas de Andy Fulmer? Sí Ha esperado algo como esto Desde que se postuló para alcalde Vamos, muchacho Jimmy Todo saldrá bien Es por tu propia protección, Jimmy Estarás mejor aquí que en tu casa Lo entiendo, comisario Esto no significa que seas culpable Ni siquiera un hombre inocente Acusado de crimen Puede andar por las calles Sí, lo sé Estarás bien Bien, Billy Que pase ¿Cómo estás, señor Ridley? Andy Toma asiento Sabe que estamos con usted, señor Ridley Deseamos que sepa que cuenta con nuestro apoyo En estos momentos Tan terribles Gracias, Andy Es una tragedia, John Una gran tragedia Y de no haber bajado la guardia Jamás habría pasado algo semejante Usted me conoce, señor Ridley Soy un hombre franco Su hija salía con muchachos norteamericanos, ¿no? Claro que sí Una chica tan linda como ella ¿Y alguno de esos muchachos norteamericanos Se portó de alguna forma que no fuera decente? Por supuesto que no ¿Un norteamericano le habría matado a sangre fría? Hay algo que creo que debes saber Ese muchacho No mató a mi hija Fue un accidente Yo tenía el arma Y se disparó El muchacho no mató a mi hija, Andy Fui yo Quedese sentado, señor Ridley Su día ha sido muy duro Y así creo que tienes algo que hacer Sí Por supuesto A veces cuando un hombre sufre una gran tragedia Puede afectar su mente ¿Eso lo entiende o no, señor Ridley? Sí, sí lo entiendo, Andy Y en su pesar ¿Puede olvidar cosas o Aún imaginar cosas que jamás pasaron realmente? Sí, sí, es cierto Lamento decir esto, viejo amigo Pero he visto signos de eso en usted En su ansiedad por hacer lo correcto Quiere echarse toda la culpa por la muerte de Sally Bueno, y no debería, Andy No, ahora enfrentemos la verdad No es cierto que ese muchacho James Chang Con su actitud provocó lo que causó la muerte a Sally Como el señor es mi juez Ese muchacho causó la muerte de Sally Sí, y la ciudad está atestada de esos indeseables Y detesta esto que le ha pasado a usted Y todo ciudadano decente de este pueblo Querrá que eso no vuelva a pasar jamás ¿No es así, señor Ridley? Sí, así es, Andy Correcto Ya que estamos de acuerdo Examinemos lo que es mejor para Virginia City ¿Me estás pidiendo ordenar a los miembros de nuestro Tong Pelear para proteger a tu hijo? Mi hijo no ha matado a nadie Ha cometido un solo crimen Ser chino ¿Es James Chang chino? ¿No ha renunciado a los costumbres de sus antepasados? ¿No ha tomado el vestido y costumbres de otro pueblo? Es ambicioso Desea educarse en esta tierra nueva Sabe que algún día los chinos tomarán su lugar Junto con otras personas que han venido de otros lugares Para formar esta nación Tus ojos pueden ver grandes distancias Y el riesgo es privilegio de la juventud Tu hijo ha aceptado estas costumbres Y con esto ha aceptado el riesgo Pero es mi hijo Y en la calle se habla de matarlo Está escrito Es mejor sacrificar un solo animal Que causarle el sacrificio de toda la manada Pero algunos hombres pelean Para salvar un animal ¡Orden! ¡Orden! ¡Por favor! Quiero recordarles amigos Que esto es una investigación oficial Y espero orden Continúe señor Wheeler Como dije Había visto a ese chino llevándose con Sally Ridley Y se lo dije a su padre Ya saben el resto Señoría Creo que estamos dándolo por sentado Por supuesto señoría Ben Cartwright ha estado muy cerca Como para conocer los hechos Pero esto no es un juicio Andy Es una investigación Eso es todo muchacho Bueno no es suficiente señoría No quieras pasarte de listo Ve a tu lugar y que pase el siguiente testigo La señorita Amanda Ridley Ahora Amanda Dinos en tus propias palabras lo que pasó anoche Jimmy Chang mató a mi hermana ¡Orden! 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 ¡Por favor! ¡Orden! ¡Orden! ¡Por favor! Amanda Esto no es un juicio Solo revisamos los hechos ¿Pero qué esperaba? Todos en el pueblo saben la clase de chica que era mi hermana Siempre presumiendo Componiéndose el cabello Coqueteando con los muchachos Tenía celos de su hermana ¡Coquétase! Por favor Amanda Sé lo difícil que esto debe ser para ti Pero solo deseamos escuchar lo que viste Bueno Oí un tiro Corrí a la caballeriza Y ahí estaba Jimmy Chang inclinado sobre mi hermana Había un revólver a su lado Y mi pobre padre estaba ahí de pie Y solo miraba ¿Y el arma estaba junto a Jimmy Chang? Junto a su mano Donde la abandonó Señoría ¿Cómo sabe que el arma era de Jimmy Chang? ¿Quién lo vio soltarla allí? Ben No estarás diciéndonos que cayó del cielo ¿verdad? Ben Calroy No voy a tolerar una interrupción más Está bien Amanda Es todo Señor Ridley ¿Quiere pasar al banquillo? Señor Ridley ¿Cree que las declaraciones que ha escuchado Son en realidad lo que pasó? Como Dios es mi testigo Ese muchacho causó la muerte de mi hija Gracias señor Ridley Es todo Jimmy Chang de pie Esta investigación da por resultado Que tú y Jimmy Chang Vayas a juicio por la muerte de Sally Ridley Esta investigación terminó Ese juicio no me lo pierdo ¿Seguro lo colgarán, no jefe? No es fácil decirlo Juicio en un tribunal A veces no puedes depender del jurado Como se los dije previamente Este pueblo lo quiero sin chinos Tal vez Debamos ocuparnos de que no haya juicio Jesse Me gusta como piensas Estamos obligados con este pueblo muchachos Andy tiene razón Todos somos comerciantes Y vivimos de esto Si dejamos que los cielos establezcan Nuestra propiedad Valdrá menos Nunca dijiste nada más cierto, Cyrus Pienso lo mismo que tú Si no pensara así No me lanzaría para alcalde Solo una cosa Andy Yo no soy hombre que precipite las cosas Tampoco eres de los que se quedan viendo Cómo queman tu casa Sin echarle una cubeta de agua ¿O sí, Cyrus? No Si el crimen de ese chino Queda impune Es como aceptar Que no nos importa Lo que les pase a nuestras esposas e hijas ¿Qué podremos hacer, Andy? Ponerle una hasta aquí De inmediato Te tengo Acabaré pronto contigo, Joe Comisario Hubo junta en la tienda de Hammond Y no me gusta nada Andy Fulmer en la cima de la gloria Una causa trillada Y una audiencia acalorada Que escuche sus tonterías ¿A dónde crees que llegue, papá? No lo sé Pero si Fulmer enciende a toda esa gente No será fácil sacar a Jimmy de la cárcel ¿Y tú crees que podamos pararlos? No puedo pedirle, señores Que intervengan en esto Tampoco tienes opción, ¿o sí? Comisario, para quitarme de en medio Tendrá que encarcelarme Jimmy Chang, que es amigo mío ¿Bien, comisario? Bueno, yo mentiría Si dijera que me complace, bien, pero Para hacer esto legal Me gustaría que todos juraran Como algo así Me alegra Siempre soñé con llevar Una insignia de comisario Ven Tú tenías razón Ya no nos queda la menor duda, comisario No Solo hay una forma de evitar problemas Y es llevándome al muchacho de la ciudad Pero es que no puedo permitirlo, ven Tampoco permitir que una horda desquiciada Linche a un inocente Ven Jimmy Chang fue acusado de homicidio Mi deber es hacer cumplir la ley Y creo que también lo es de ti Y de tus hijos ahora ¿Qué hacemos? ¿Sentarnos a esperar? No hay más remedio Aunque pudiéramos sacarlo Tendríamos que burlar a esos hombres Cierto Supongo que nada haría más feliz a Fulmer Que dispararle a Jimmy Chang En un intento de escape Oye, ¿no hay una ley que diga Que un comisario no puede salir de aquí, o sí? No, no la hay Si tú y tus hermanos cambien de idea Puedo liberarlos de toda obligación No me refería a eso Pero no me agrada la idea de sentarme aquí Mientras Andy Fulmer hace y deshace ¿En qué piensas, hijo? Pienso que fue muy extraña la forma En que se comportó Amanda En la audiencia preliminar La conozco desde hace mucho tiempo Y no concibo tanta amargura ¿Quieres hablar con ella? Me gustaría intentarlo Eh, valdría la pena intentarlo Tal vez lograrías que Ridley dijera lo que sucedió Aunque no sé si debas salir de aquí José y yo podemos cubrirlo Eso sería jugar en las manos de Fulmer Habría tres armas menos de qué preocuparse Saldré bien librado No estaba pensando en eso, Adam Sino en cómo podrías volver a entrar No subestimes a Fulmer Tiene a Ridley de su lado Y hará lo que sea por conservarlo ahí Voy a arriesgarme Bueno Inténtalo Cuídate, Adam ¿Qué pasa, Cartwright? ¿No soportaste el olor a cadáver allá adentro? No te metas conmigo Sí que eres agresivo Ninguna ley prohíbe que estemos en la calle ¿Por qué están todos tan nerviosos? No hemos hecho nada Mejor sigan así, Billy ¿Puedo pasar? Supongo que estará bien Mi padre nos encuentra Es contigo con quien quiero hablar, Amanda ¿Te quieres sentar? Gracias Solíamos pasar muy buenos momentos aquí ¿No nos divertimos desde que mamá murió? ¿Siete años? Debes haberte sentido sumamente sola Tenía obligaciones Y asumí esas obligaciones ¿Tenía que ser a ese precio? ¿Crees que ha sido fácil llevar la casa sin mi madre? No, no lo creo He visto a mi padre hacerlo durante años Sí, pero Sally siempre hizo las cosas más difíciles Papá también tuvo problemas con nosotros Sally no tenía respeto por nadie Ni por mí, ni por mi padre Deja de compadecerte, Amanda Por favor La vida aún no termina ¿Por qué los Cartwright no cuidan sus asuntos y nos dejan en paz? Porque ese asunto de todos Está en juego la vida de un muchacho ¿Cómo te atreves a decirme eso cuando mi hermana fue asesinada? ¿Qué esperas que haga? Que vaya y que diga a Jimmy Chang que todo fue un grave error Si eso sucedió, sí Jimmy Chang niega que tuviera un arma Dice que fue un accidente Escucha, siempre te he admirado Porque has tenido el valor de defender tus convicciones Sally era exactamente como tú solías ser Ni más ni menos Conmigo no tienes que fingir, Amanda Adam Adam Me he sentido tan sola ¿Qué debo hacer? Decir la verdad ¿Qué haces en mi casa, Cartwright? No hay mujer segura en este pueblo ¿Cómo te atreves a perseguir a mi hija? Pero no es su hija la perseguida Hay un joven en la cárcel que está a punto de ser linchado por el pueblo Es un criminal Y un salvaje Fue acusado de su crimen Acusado, pero no convicto ¿O no cree que Jim Chang merezca un juicio justo? James Chang tendrá un juicio justo No a menos que usted le diga a Andy Fulmer Que controle a sus hombres El señor Fulmer es un hombre honorable No necesita que le diga qué hacer ¿Qué pasa, señor Ridley? ¿Teme enfrentar a Andy Fulmer Y defender los principios de los que tanto habla? No le temo a nadie Entonces hable con Fulmer Yo iré contigo, padre El derecho tiene a ser culpado Ni siquiera es ciudadano Vamos a dejar que los Cadwright nos digan cómo llevar el pueblo Ellos no viven aquí Y este pueblo es para nosotros, los norteamericanos Solo hay tres Cadwright ahí Adam salió Y nos encargaremos de que no vuelva más Vamos a la cárcel El comisario Halstead nos apoyará cuando nos vea dispuestos ¡Sí, señor! ¡Es un asesino! ¡No lo vamos a hacer! ¿Qué vas a hacer, Cadwright? Voy a pasear con unos amigos ¿Qué pasa? ¿Te estás poniendo nervioso? Señor Ridley ¿Adam trata de forzarlo a hacer algo contra su voluntad? A mí nadie me obliga a hacer nada Quiero hablar con el señor Fulmer ¿Deseas hablarme, John? Tengo que hablarle Respecto a todo Sobre esa gente de allá Ciertamente, John Siempre estoy para todo aquel que quiera hablarme Pasen por acá Señorita Amanda Pasen a mi oficina privada Ahí hablaremos con más libertad Esperaré aquí Siéntate, Amanda Gracias ¿John? ¿Bien? ¿De qué quería hablar conmigo? Quiero que toda esa gente sepa la verdad Quiero decirles lo que le dije a usted esta mañana ¿Y qué fue lo que me dijo esta mañana, John? Bueno, que Jimmy Chang es inocente Que la muerte de mi hija fue un accidente ¿Y qué dije yo, señor Ridley? Creo que lo he olvidado ¿No dije que quería ayudarlo? ¿No dije que el pueblo de Virginia City lo apoyaba 100%? Ve a toda esa gente afuera en la calle ¿Por qué cree que están allí? Están allí porque son sus amigos, John Igual que yo soy su amigo Porque ambos creemos en los mismos principios Como la honestidad La decencia En el estilo americano ¿No es así, señor Ridley? Sí, supongo que sí ¡Pardi! No lo supone Lo sabe También esa gente que está allá afuera Porque son sus amigos Han venido a honrarlo Vienen a honrar a un hombre Que se mantuvo estoy Cuanto en una gran tragedia Y no por su propio bien Sino por el bien de toda la ciudad No me diga que va a defraudarlos ahora, John ¿Va a dejar que su hija muera en vano? Lo están esperando allá afuera, John Bien, señor Ridley No tengo derecho a interferir con mis amigos El pueblo de Virginia City Como le dije, John Me gustan sus ideas Llámeme cuando quiera Las puertas están abiertas ¿Qué pasó? Adam fue terrible Fue como si mi padre no tuviera mente propia Yo lo haré cambiar No, Adam Déjame hacerlo Tengo que lograr que entienda Que debe decir la verdad Bien, si quieres poder hacerlo Pero recuerda, Amanda La vida de Jimmy Chang Depende de que tu padre diga la verdad Eso lo sé ahora, Adam Vámonos, Amanda ¿A dónde crees que vas, Cat Wright? ¿Por qué no dejas a esa gente tranquila? Amigos, amigos ¿Qué pasa aquí? Cat Wright parece tener mucha prisa Pensamos que planea seguir molestando a los Ridley, jefe Guarden esas pistolas, amigos Jesse, no eres un hombre de violencia Siga adelante, señor Cat Wright Haga lo que le plazca Es exactamente lo que haré, señor Fulmer ¿Seguro que no quiere que lo quite de en medio, jefe? ¿Para qué hacer eso, Jesse? Esto seguirá el curso que queramos ¿Habías probado unos frijoles tan sabrosos? Sí Estoy intentando no recordarlo ¿Qué dices, Joe? Uno no quiere olvidar algo que sabe tan delicioso Sí, por eso lo digo Es como infringir una ley aquí, en frente de Chang Jimmy, no has probado bocado ¿Por qué no comes algo? Gracias, Joss Pero no tengo hambre ¿Hambre? ¿Eso qué tiene que ver? ¿Que solo hay que comer cuando tienes hambre? Sí, esa es una idea descabellada ¿No crees, Jimmy? Yo no maté a Sally ¿Tú me crees o no, Joss? Jimmy, eso se tendrá que aclarar en la corte Pero hay gente en este pueblo que cree que lo hice ¿Cómo pueden, Joss? Jimmy, no te preocupes Tienes muchos amigos aquí Y no te defraudaremos Aquí viene Abre Pensé que tratarían de evitar que vinieras Fulmer está tan seguro de sí mismo Que no pensó en hacerlo ¿Qué pasó con Amanda? ¿Lograste algo con ella? Ah, sí, claro que sí Le dije que debía decir la verdad Pensé que habíamos convencido a Ridley De que se comete una injusticia Y... Pues, no sé Fulmer actuó de manera muy extraña con él Es como arcilla en sus manos Amanda aún está intentándolo ¿Y crees que pueda convencer a su padre? Si no lo hace, tendremos un linchamiento en la ciudad Padre, no hay forma de que entiendas lo que te estoy diciendo Estoy del lado de la razón La razón Solo haces lo que Andy Fulmer quiere que hagas Ese chico va a morir Tu hermana murió, ¿no es así? Sí, así es Y hasta hoy No me había importado Pero ahora sé que a ti ¿Cómo te atreves a decirme eso? Te lo digo porque esa es la verdad Tu hermana nos trajo la desgracia Entonces, ¿no es a Jimmy Changa quien quieres castigar? ¿No es cierto? ¿Quieres castigar a Sally? Padre ¿Su muerte fue un accidente? ¿O jalaste del gatillo a propósito? ¿De eso tienes miedo de hablar? Amanda Pongo a Dios por testigo Fue un accidente Entonces ve a decírselo al comisario Padre Ambos nos hemos mentido Jamás creímos realmente lo que decíamos de Sally Si dejamos que Jimmy Chang muera Estaremos condenando a Sally Tú y yo, padre Somos los culpables Amigos ¿Saben cuál es mi posición? Solo me interesa lo que es bueno para nuestra ciudad No vamos a dejar que interfieran con nosotros y con la ley Yo digo que vayamos y los saquemos de la cárcel ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Papá! Se acercan Vamos a disparar al aire para amedrentarlos ¡Alto, por favor! ¡Alto a todos! ¡Alto! Ridley Sí, creo que... ¡Alto! ¡Alto! ¡Alto a todos! ¡Alto! Ridley Esos Caddray lo matarán No es a ellos a quien el pueblo debe temer, señor Fulmer Amigo Usted y yo nos entendemos Esto no va a funcionar, Andy Le diré al comisario Halster la verdad Eso ya lo habíamos hablado Voy a decirle la verdad Mátalo Idiota ¿Por qué lo mataste? ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? Tú me dijiste que lo matara Maldito Eres un asqueroso criminal ¡Daténganlo! ¡Mató a mi mejor amigo! Jesse Tire el arma Padre Padre Mi padre quería decirle algo Sé lo que es Porque yo soy parte de eso Mentimos en el estrado esta mañana La muerte de mi hermana fue un accidente Jimmy Chang no estaba armado Mi padre mató a Sally Es lo que quería decirle Bien, Fulmer Tres muertes ¿Estás satisfecho? ¿Quieres hacerme parecer un criminal, Ben? Trataste de engañar a la gente ¿Quieren que este hombre los gobierne? ¡Oigan, un momento! ¡Momento, amigos! Es, eh Es algo terrible lo que ha pasado aquí hoy Y por supuesto no queremos que se vuelva a repetir Amigos, amigos ¿Saben cuál es mi posición? Mis ideales Quiero lo mejor para Virginia City ¿Está usted libre, señor Chang? Vamos, Jimmy ¿Qué esperas? No me digas que empezaba a gustarte esto ¿Pero por qué? ¿Preguntas por qué? ¿No estabas ansioso por ir a la universidad? Sí, así es, pero... Si vas a ir a la universidad Para empezar te tras que salir de esta cárcel Anda, Jimmy Vamos Puedes irte Todo terminó Vamos Vamos ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.